Los pintores chinos no es que suprimieran las emociones de lo representado porque fuera una estética que más o menos estuviera consolidada y no tuviera una significación simbólica efectiva. Esto también es cierto, por ejemplo, para todos los iconos de la tradición oriental, donde efectivamente los santos están representados siempre con una, digamos, beatitud que es ajena a las pasiones de este mundo, es decir, que viven una vida de paz interior que se refleja en esa carencia de emociones o esa tranquilidad o suavidad de las emociones. Bueno, en todo caso, también los griegos desconfiaban y de ahí que se volvieron hacia la razón para el logro de una vida superior. A la cuenta del cristianismo occidental hay que poner el dominio de las emociones con fines espirituales y la consecución de una profundidad de expresión a través del sufrimiento y éxtasis de los santos. Es decir, que una cosa que para muchos de nosotros, y para mí el primero, consideramos que es natural y que es algo que nosotros vivimos con ello y que es una cosa que nosotros damos por hecho, no voy a decir que sea universal, pero que no nos cuestionamos su universalidad porque entendemos que es la forma de representarnos habitual, no es así. Bueno, voy a hacer, dejo ya a los chinos y voy a hablar de un autor, voy a hablar de un autor que sí se planteó precisamente el tema, el asunto de la representación de las naciones, que es un poeta inglés bien conocido que es Elliot. Elliot incluso se inventó, como era muy fértil, recursos de teoría literaria, que ha sido un surtidor y un manantial de inspiración para el análisis de las obras literarias, se inventó una cosa que yo creo que no está muy bien traducida, pero al español, y ahora yo creo que ya es tarde para intentar hacer una traducción diferente, lo denominó el correlato objetivo. El correlato objetivo, el objective correlative, sería la correlación objetiva o la correlación objetual, pero en todo caso el correlato objetivo ha quedado. Lo que dice Elliot en un ensayo muy célebre que apareció, yo creo que como en el año 1921 puede ser, no lo recuerdo ahora, dice, la única forma de expresar una emoción mediante las formas del arte, y ahora ya está hablando de poesía, es mediante el hallazgo de un correlato objetivo. Con otras palabras, una serie de objetos, una situación, una cadena de acontecimientos, que serán la fórmula de esa emoción concreta, de forma que cuando se dan los datos externos que deben concluir que en una experiencia sensible la emoción se evoque de forma inmediata. Si esto lo lee un traductor, se tiene que quedar emocionado y ya aterrorizado, porque evidentemente esta correlación entre el objeto y la emoción se puede dar si la conoces. Si no, ya te pueden acumular todos los objetos del mundo que no te va a conmover y no te va a impresionar de ninguna de las maneras. Pero es que el problema no solamente es el de la expresión, sino que es que, y ahora ya entro en dos, voy a mencionar ya solamente dos textos, en los que una escritora, Jane Mostyn, se plantea este problema de las emociones, pero lo plantea en un momento en el que las emociones están adquiriendo cierta fluidez. La clase media británica a lo largo del siglo XIX, y precisamente a través de las novelas, la gran mayoría de ellas, es una mayoría que se dedica a dar recetas a los lectores, pero sobre todo a las lectoras, puesto que el público lector de novelas era mayoritariamente femenino en el siglo XIX, de cómo comportarse en la vida social y en la vida ordinaria. Es decir, que lo que uno aprendía, lo que uno leía en una novela, no era solamente, podríamos decir, un argumento en torno a algún acontecimiento relevante para la vida de las personas. A lo largo de la novela, el lector, y especialmente la lectora, porque repito que esto iba dirigido a formar la conciencia del público lector en una forma de vida que era nueva, pues tiene que dar pautas de cómo hay que organizar esa vida. Y las pautas afectan a la expresión de emociones y a la forma válida de expresar estas emociones. Voy a mencionar sólo dos párrafos en los que la autora considera que no solamente debe explicar lo que ocurre, sino que tiene que hacer una paráfrasis para entender o para que el público entienda qué es lo que está ocurriendo. Y ruego que tengamos presente qué es lo que decía Helios en relación con el correlato objetivo. Claro, Jane Austen no se había planteado esto y hace justo lo contrario de lo que predica Helios. Con gran cordialidad se dieron la mano. Son dos hermanos. Hace tiempo que no se ven y acaban de reunirse. Y nos dice, con gran cordialidad se dieron la mano. Yo no sé, para empezar, uno tendría que decir que estos hermanos se den la mano. Con gran cordialidad ya es una cosa que a un lector no inglés puede parecerle algo sorprendente. Después, e inmediatamente después, apareció John Knightley y... ¿Qué tal, George? Dice John Knightley y dice... ¿Y cómo estás, John? Se sucedieron según el más puro estilo inglés. Según el más puro estilo inglés. Entonces, añade, enterrando bajo una calma que casi habría parecido indiferencia, el verdadero afecto que si hubiera sido preciso los habría movido a hacer cualquier cosa por el bien del otro. Es decir, se saluda como efectos extraños, como si no se conocieran prácticamente, pero nos tiene que decir que hay un gran afecto. Y que, por supuesto, el afecto lo que hay que hacer es suprimirlo. Pero que, claro, el puro estilo inglés, y fijémonos que aquí hay que hacer una acotación que está dirigida a los ingleses. Pero, claro, el que lo lee traducido le parece de perlas porque entonces ya consigue enterarse qué es lo que ocurre. Pero está no solamente describiendo algo que nos tiene que convencer. Es decir, imaginemos que si esto fuera, lo hubiera escrito Elliot, lo que habría hecho habría sido... ¿Qué tal, George? ¿Cómo estás, John? Y nosotros tendríamos que haber suplido con esta representación que hay un afecto hondo, que los ingleses son así y que, desde luego, esto sería una representación artísticamente aceptable de una profunda emoción. Otro párrafo de la misma obra, y voy a ir ya terminando esta intervención. En otro momento está Emma, y hay un presunto pretendiente que quiere ligar con Emma, y después no se dice en Perú, ¿no? Quiere ligar con Emma, pero se le da muy mal. Y Emma es una muchacha independiente, es una mujer... Bueno, es la chica más rica de su pueblo, pero es una chica muy lista, muy inteligente, y además tiene otros planes, tiene incluso unas iniciativas políticas que desbordan con mucho la, digamos, la escasez intelectual de este pretendiente. Pero lo que, en el párrafo, sobre lo que quiero llamar la atención es el siguiente. Emma vio la sorpresa de Mrs. Weston, están sentados un señor este que se llamaba Elton, está Mrs. Weston, que es una íntima amiga de Emma, y la propia Emma. Y este señor, digamos que se dirige a Emma con un exceso de familiaridad. El exceso de familiaridad quiere decir que él se estaba arrogando, por así decirlo, la confianza de que podía preocuparse por ella. Entonces, imaginemos la comisidad de la escena, pero claro, más que describirla, lo que está haciendo la escritora es traducirnoslo, es decir, nos está diciendo que esta escena fue así, pero qué es lo que tenemos que entender. Y dice, Emma vio la sorpresa de Mrs. Weston y pensó que debía ser muy grande. Es decir, ella no estaba tanto atenta a lo que hacía el presunto pretendiente, sino a la reacción de su amiga. Está mirando a su amiga y ve la sorpresa de Mrs. Weston. ¿Cómo se ve la sorpresa de una persona? No nos lo dice. No dice Jane Austen cómo ha sido esta sorpresa, pero tenemos que imaginar que a lo mejor fue un simple movimiento de las cejas. ¿Qué está ocurriendo? Pero eso es una codificación nuestra. Esto es una codificación nuestra. Nosotros hemos decidido que eso se va a interpretar así. Si pienso en un lector japonés, en un lector chino que no hubiera tenido esta explicación que nos da la autora, no sé si nosotros habríamos tenido esta posibilidad.